Se dice que Maitacapa fue un oso travieso y atrevido, además de valiente y animoso, lo que le trajo algunos problemas, pues los hijos de varios curacas se sintieron injuriados por el príncipe, situación que condujo a que muchos hombres armados de los alcaivixas se presentaran ante él con intención de atacarlo. A lo que el inca respondió tomando sus armas para ir a encararlos, acometiendo con tanta presteza que no quiso oír razones de sus atacantes, los cuales fueron derrotados y terminaron retirándose. Los alcaivixas y otros principales se confederaron para aniquilar a los incas, pero Maitacapa y sus tíos estaban preparados y alerta. La traición de los alcaivixas había sido descubierta e informada a Maitacapa por un principal incaico a quien el inca de forma muy serena le dijo que invite a los alcaivixas para ir de cacería. La respuesta de los rebeldes fue que no conocían ni señor ni inca y que tenían sus tierras y el inca las suyas. Y que sería mejor que se queden en ellas. Al oír esto, el inca y su consejo reunieron un grupo de hombres armados y fueron a por los rebeldes, atacando por sorpresa sin darles tiempo a reaccionar, más que para rendirse y someterse al inca. Esta victoria se celebró con muchos sacrificios en el Coricancha. Cuando tuvo la edad suficiente, tomó la borla y el gobierno del reino, casándose con Mama Tancaray Yatchi, hija del cacique de Coyahuas, asegurando el servicio de esta provincia. Quienes le hicieron una casa de cobre para cuando fueran de visita. Dicha casa fue convertida en cuatro campanas grandes por los franciscanos y el resto fue usado por Gonzalo Pizarro en las guerras civiles. Maitacapac se convirtió en el inca más grande de todos sus predecesores y para ese entonces el reino del Cusco ya era conocido por todos, al punto de que muchos curacas mandaban a sus hijos a la corte cusqueña para que asistiesen al Hijo del Sol. Este inca tuvo dos hijos principales, Capac Yupanqui y Tarco Huamán, y luego de gobernar durante muchos años, sus restos descansaron en Cayucache, donde los españoles encontraron su momia Omalqui y el ídolo que dejó, que seguían siendo venerados hasta ese entonces.